La gana, la gana 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 La gana La gana, la gana La gana, la gana La gana, la gana La gana, la gana, la gana La gana, la gana La gana, la gana La gana, la gana, la gana, la gana, la gana La gana, la gana, la gana La gana, 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 la No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. ¡Delante! 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 ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Malo! ¡Malo! ¡Qué malo! ¡Muy malo! ¡Muertos! ¡Estaba lesionado! ¡Ah! ¡Pues sí que le duele! ¡No! ¡No estaba! ¡No! ¡No! ¡No estaba! ¡Rápido! 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 ¡Ahorita! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Lancha! 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 ¡Bien! ¡No le volviste! ¡Necesitá! ¡Sí, ya, ya! Pero que allí me están pegando al delantero, todas las tardes, y no dicen nada. Claro, pero no me está la peluca enrayada y se la va para el vestuario. Si la laguna no pasa nada. Que pite bien, hombre. Da igual, Guido, da igual. Mirá, mira. ¡Fuera! 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 Qué bendito valdito! ¡Fuera! ¡Fuera! Sí, bueno, sí, bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es... ¡Adri! ¡Adri! ¿Para qué orinar? ¡Viva! 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 ¡Muy bien España viene! ¡Yellow Card TV! ¡Oye! ¡Yellow Card TV! ¡Oye! ¡Yellow Card TV! ¡Oye! ¡Yellow Card TV! ¡Qué barbaridad! Hasta que no ganen, a mí me dañan. No, no van a pelear. ¡Chiquillo! ¿Qué, chapa, me bebe, chiquillo? Por favor, chiquillo. Siempre sí, si tienes sed, tienes que beber. ¡Ale! ¡Bien! 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 A ver si a los otros les sacas tarjeta por eso, campeón. Sí, me han echado dos partidos. ¡Jayatela! ¿Me está hablando a mí? ¿Me está hablando? ¿Me está hablando a mí? Let's respect for coaching. Ah, que le dije que me estaba hablando a mí. For coaching. Too much suspension, Nick. For wasting time. ¡Bien! 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 ¡Justicia, mi señor! ¡Justicia! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Risco! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Abre! ¡Bien! 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 ¡Arbitroa por el tercero rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Haz lo que queda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, like shit! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es el gol! ¡Tacilo! ¡Tacilo! ¡Alante! ¡Ale, ahí! ¡Ale, Adri! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquétale! ¡Siguel! ¡Siguel! ¡Claro! ¡Bien! 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 ¡Tarjeta! ¡Arbitro de tarjeta! Solo las lleva en un bolsillo En el otro bolsillo No hay tarjeta Lleva ahí ya La boca nada Está hablando, está muy buena Lo he probado ¡No, no, no! 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 ¡Venga! ¡La, la, la! ¡Aplausos! ¡Eso es vengan aquí! ¡Hola, hola! ¡Abró! 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 ¡La, la! ¡Abró! ¡Abró! ¡Arriba! ¡Lola! ¡Arriba! ¡Lluza! ¡La hora! ¡Fuera, fuera! 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 ¡No, venga! ¡No metés ahora! ¡Para el segundo tiempo! Segundo tiempo 14 ¡Jolé! ¡Bien, bien! ¡Láctima, Quildo! ¡Láctima! ¡Bien, ha entrenado! ¡Fuera, fuera! ¡Maldá! ¡Vamp�a los despatenses! ¡Láconosuos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Tenía que esperar, marico, si tú te arrabas nhau! ¡Vámonos! ¡Vámonos, gracias! ¡Hasta la cara sale el piso de fuego! ¡Vámonos, gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, gracias! ¡Vámonos, gracias! ¡Vámonos, gracias! ¡Vámonos, gracias! ¡Vámonos, gracias! ¡Vámonos, gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vaya poca vergüenza! ¡Los gamos están buenos! ¡Millo! ¡Muchas gracias! ¡Venga, vamos a divertirnos! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, no me paga! ¡Légale! ¡Dégale! ¡A mí! ¡A la carretera! ¡No está! ¡No está! ¡Bien, niña, bien! ¡Déjate las pardas! ¡Déjate los pardas! ¡Déjate las pardas! ¡Déjate los pardas! ¡Déjate los pardos! ¡Déjate los pardas, Jatacito! ¡Déjate los pardas! ¡Déjate los pardas! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se sale por tiempo! ¡J rose! ¡Feliz! ¡Neguido! ¡Aquí va a quedar! ¡Ca, cha, 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 cha! ¡Nuestra pareja! ¡Has chocado! ¡Ahí ha crecido el partido! ¡Diez faltaba fuera del equipo! ¡Neverí! ¡Nurio! 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 ¡No la revista! ¡Nurio está atrás! ¡¿Hacen tocado! ¡Hacen tocado! ¡Mamá! ¡Vamos! 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 ¡Lántima, lántima, rápida, lántima! ¡ kamu, tranquila, tranquilo! ¡ ook listening! ¡Muy ven otro lado! ¡Nooo! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Ladao, coño! ¡Ladao el delantero, ¿eh? ¿No se va a tirar? No va a que veáis lo que estáis, lo que estáis ustedes. ¡Llambre! ¡Llambre! ¡Vamos divertidos y ya está! ¡Llambre! ¿Dónde hay 11 años y ando para lograrse, idiota? ¿Qué quiere? ¡Majaleta! ¿Qué es lo que está mal? ¡Majaleta! ¡Majaleta todo! ¡No como su hijo de puta vida! ¡Los sirve todo el equipo, ¿eh? ¡Que expulsen al árbitro! ¡Que se quengan todos los partidos, igual! ¡No nos quedamos! ¡No nos quedamos! La patada la dan. Igual que la dais ustedes, cojones. Ustedes no les dais patada, vamos. ¡Cóselo! ¡Cóselo! Otros tres puntos de vendida. Para ser mis malos. ¡Cójones! ¿Cómo se pueden reír de un chaval? Yo no sé si quiero reír. ¿Cómo se pueden reír de un chaval que está en eso? No, yo no sé. 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 Un chaval que puede ser hijo nuestro, hermano, o lo que sea. Yo ni de este, ni de loco. No lo he dicho. ¿Nunca ha venido? Teatro. Se han oído muchas cosas. Pero eso para santos nada. No, no. No hay que ser para santos. Teatro. Yo he visto a Messi, a Raúl, a Puyol... Pero esos ganan mucho dinero. Esos no son jugadores. Esos son artistas. ¿Entonces los que juegan aquí? Estos pobres. Pues sí. Estos no hay que matratar a ninguno. No, no. Porque juegan por aquí. Exactamente. Los han oído en los frutONILs. Yo lo��, yo loican, tú nombrito. ¿Qué lleniosa conğlumand viv tensas? ¿Qué llenosa con XML por allí? , no voy hers, o no. Se obילו la iglesia. ¡Más guiatra, bacalbos! ¡ prepared for his sonar! Que se va a ir a utilizar a favor por culo. ¡ onlarca paraobjectito! 3, 3 quedan, para la mano, para la batalla y para la batalla. Sistente de fútbol, penalti los 3. Ahora lo va a tirar. Ahora lo va a tirar. El proporte va a tirar tú. 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 Papal. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Valo! ¡Porque no cae! ¡Otra, otra! ¡Ya, sí, ya! ¡Valo! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Venido! ¡Venido! ¡Cacha 19! ¡Cojose! ¡Caya 19! ¡Cacha! ¡Arriba! ¡Venido! ¡Cacha 19! ¡Cacha 19! ¡Cacha 19! ¡Venido! ¡Fueron! ¡Yels! ¡Venido! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Todos iguales! No iguales. No iguales. Coisa. ¡Bien! ¡Mírate en la piscina otra vez! ¡Ahí no había agua! ¡Oca! ¡Cara tienes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Leon! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Antonio! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Esta es el tronco ese! ¡Muyo! 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 ¡Vente para acá! ¡Listo! ¡Quién está, regla! ¡Que más perdón tenéis! ¡Un más fútbol! Gracias. 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 ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! Es la que está en la ispa. La hace el marón. ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lian! ¡Vamos a pasarla! ¡Vamos, Lian! ¡Vamos, Lian! ¡Vamos, Lian! ¡Vamos! ¡Vamos, Lian! ¡Vamos, Lian! ¡Vamos! ¡Vamos, Lian! ¡Vamos! ¡Vamos, Lian! ¡Vamos! ¡Vamos, Lian! ¡Vamos, Lian! ¡Vamos, Lian! ¡Vamos! Gracias. ¡Vaya la mano atrás, vaya la mano atrás! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Fuera, coño! ¡Fuera, coño! ¡Fuera, coño! ¡Oye! ¡Iquidao, coño! ¡Fuera, corta! ¡Fuera! ¡Fuera, corta! ¡No, no, no! ¡Fpieza, paño! Gracias. 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 ¡Valiente! 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 ¿No? ¿Do you know? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! ¡Buenas mujeres! Un arte te tiene que dar la gama, compás. Aquí hay dos cañas allí, en la cama te tienes que tomar hasta el tangón del fútbol, papá. ¿No? ¿You know?